Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut y luego se rompe eso o ya se queda ahí no sé se te mamó ya esperaba otro rato para ver ya lleva un ratillo ahí no se ha caído que mamada el morro el tamachino el tamachino el bato está en tu casa se parece un mueble vean chavos él es tamachino ese pelado tan guapo está pelón respeto a los pelones no es al crílico que esta pinche ahí vas te mamaste me mamé me mamé me pasé el clipazo ahí ya van 200 chiles puto el bato güey como ves gasto fuego estoy subiendo y la verga ni me había movido güey Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Los pinches pirañas, güey! Pirañas, culero Ahí, en Dark Forest Un momento Me tengo que meter a la página No va a cambiar mi nombre ¿Por qué le pusiste así Dark Forest o D? Ah, el mail ¿Eh? El mail No te entendí Que es el mail Es el mail Ah, ok Es el control No, eso es lo mejor Sí, a mí lo que más me gusta es jugar Siempre va a... Aquí, siempre que va a tener una... ¡Ay, yo me hago una puta! Me dan así un cagadero Temprano, güey Segunda vez que me pasa eso en stream, güey Imagínense cuántas veces me pasa No estando en stream, güey Que adelanto el sillón y tumbo el vaso Ya voy casi muerto Dale los pinches dulces ¡Ah, ya venimos! Ja, 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 ja Chale, equipo del gorila otra vez, güey Vamos, bye, güey Que sigue No, güey Ya perdí Y... 3 6 4 5 6 5 Si desde Que las dos horas llegaron a Ninja Gade En el chip en dedo No, yo estaban jugando a Sirenita, güey cuando se pase el ninja 3 y morir me suscribo por un año oye, oye, ahí está, anótele, apúntele bien ya dijo el somer ahí me tengo que esperar a la verga güey, como por venganza eso me da vida güey, ay no se ha muerto, que pendejo, pensé que ya se había muerto que onda corte, matando todo lo que va poniendo ya se paró verdad otra vez, que me mató güey estaba lleno ya morí mirate, has algo me cago ahí está volando la mona güey no, al oscurito no amigos que pedo ok aquí nos dejaron güey, que hacemos se fueron a agarrar el pedo güey y una manita I kill you I kill you güey I kill you si dice eso no ah, me mató o sea, no era mamada güey todo te mata en este juego yo pensé que era animación güey probarlas todas te gusta probarlas todas uff y mientras más grandotas, mejor ay que buen tiro le pusiste a dar la panza y lo matas hasta el gato se la curó güey se mamó y lo recargas de una vez ay nooo no mames crashó la mierda güey no mames no mames oye mando, yo sé que tú no estás casado, tienes a tu vieja y la respetas y todo el pedo güey, pero supongamos que no tuvieras vieja ahorita güey ¿cáetelas? ¿lo habla el skulobla? se puede inventar el primer crash randicole noo, no tiró el último brinco, no pegó, ay no me había muerto oh ¿por qué estoy lleno güey? que raro se me olvidaba que te llenaban güey, ya me morí Se me olvidó que te llenaba y ya estaba pasado Dos muñetas ¿Da miedo este juego? No mucho Yo soy tu padre ¿Qué fue eso? Se me hace que para caer Hay alguien ahí fuera, por Dios Hola, hola ¡Ay, pendejo! Señor, líbranos del mar Vámonos Vámonos Ahí se ven No sé por qué siento que dejé todas las pinches ¡Ay, pendejo! ¡Oh, pendejo! ¡Oh, pendejo! ¿Dónde salió este vato, güey? ¡Oh, pendejo! ¡Oh, pendejo! ¡Oh, pendejo! ¡Oh, pendejo! ¡Echale sapito! ¡Este es un dios ¡Descendiente de nosotros! ¡Acercanos a salvarnos! ¡Jajaja ¡Jajaja! 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 ¿Qué más hay aquí? ¡Abrir con cuidado! ¡Jajaja! ¡Abrir con cuidado! ¡Pendejo, güey! ¡Esta es la verga, güey! ¡Jajaja! ¡No seas malo! ¡Pero ahorita va a ver el puto, güey! ¡Va a ver! ¡Con eso sí lo puedo matar, güey! ¡Ahí va a ver el culero, güey! ¡Voy por la venganza! ¡Ven, puto! ¡Ven, hijo de pichón! ¡No! ¡Pinche puto! ¡Es bien bueno, güey! ¡Ese vato, güey! ¡Para la pinche tortuga! ¡Ay, dios mío, güey! ¡No, no se quiere parar! ¡Jajaja! ¡La dejé morir, güey! ¡Para agarrar más vidas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¡Que no sea un pinche cucaracho, por favor, güey! ¡Ah, es una palomilla, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pensé que era un cucaracho, güey! ¡No, es una palomilla, no hay pedo! ¡Pero me atacó dos veces en la cara, güey! ¡Wey, es que... es que... ¿Sabes por qué estoy bien escamado, güey? Porque hace como tres días me pasó un cucaracho volando, pues, ¡ira! ¡Ffff! ¡Paje! ¡En cámara lenta lo vi así volando, así! ¡Fuuu! hasta vi como sonaban sus pinches saletillas así... ¡Fuuu! Cuando pasó así... entre mis ojos... ¡Fuuu! ¡Un cucaracho volador, güey! ¡No, pero ese hombre es una palomilla, güey! El pinche sillón ¿Por qué, güey? ¿Quieren ver mis senos? Ay, qué rico Ya casi no tengo, güey Son pectorales, güey No son senos, güey Alcanzo a disparar, güey ¿No tienes al Ebon? ¿El mago Ebon? ¿Cuál es el mago? No sé, Tamashi No sabía que podía cambiar el team Hasta más adelante, güey No, estoy jugando en Final Fantasy 1, güey O sea, me voy a aventar toda la saga En YouTube Del 1 hasta el que salga, güey No, no No, me caí, güey Estaba buscando el pinche de este, güey Ay, pendejo, 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 güey Muchas arajitas de mierda, güey Estaba dando masajitos Sí, güey Ay, pendejo, güey Hablando de que me sacaban pedo, güey Ay, pendejo, güey Ay, pendejo, güey Pobre vato, güey Ay, no Otra vez el pozo, güey Chingada madre Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Gasta tu puta madre Ay, no 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 veo nada Mierda, está cerrado Ah, no, mames Soy un putero, güey Verga, güey Ya tenemos rato Que vamos bien ¿Qué estoy haciendo, güey? Aparte de decir pendejadas Ok, pasé esa puerta Pero de qué me sirve, güey O sea, voy a llamar la grúa ¿Y luego qué? ¿Qué voy a hacer con la grúa? Ay, pica a este dijo los tochos Quiere tostitos el bata A la verga A la verga, güey Sacó un pedo, güey Pensé que me iba a pegar, güey El compi El solito, güey Azúcar Le llamamos a poner, a cambiar el título Oye, ahora sí cambie No, al cambiarle el título al video Y ponerle Castellana 3, un solo ron No te moriste Ay, mi chichambre Me hubieras grabado en todo este rato, güey Y le bajo Y bájales, güey ¿Cómo bailarías eso, güey? ¿Eh? ¿Cómo bailarías eso? Moviendo la cintura A ver, todos, todos Moviendo la cintura Con movimientos Sexy ¿Qué significa? Rápido, es como rápido Ahí se vieron los gemidos con esta canción ¡Bato, lo maté! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá, güey? ¿Qué sucede que alguien me explique? ¿Qué pasó, güey? Mira, si estás chichona, güey, ya ves Nunca vuelvan a dudar de mí Son las manos Son las manos Son las manos